Hola y bienvenidos fans del BiaGames, hola y a todos estamos aquí en Middle Air, Shadow of War Dándome cuenta que ya tenía la comavidad esta, pero ya tenía toda la poesía, entonces a ver que hace esto Destruir el poema En la tierra de mor donde se extienden las sombras Sombras Alzamos nuestra bandera en medio de las penumbras Nuestro mundo Nuestro mundo es rápido, nuestro semblante es confiado, pues ¿Quién es este? Ah, vale, no Vale, no, nuestro ritmo es rápido ¿Quién en este mundo? Desesperado, os ha resistido a las puras llamas de la Oscuridad Y se condena ¡Ole! Toma poema En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras Alzamos nuestras banderas en medio de las penumbras Nuestro ritmo es rápido, nuestro semblante desconfianza Armadura del deseo de la luz Y se condena a la desesperanza Y legendary armor Para adentro Y esto lo destruimos Vale, y esto lo podemos En teoría, vale, no Porque Tallinn ya es nivel 9 Digo, se puede subir de nivel, pero no Recupera uno de ira al recibir golpes Está guapo Luego cuando tengamos muchos sets Podemos ir haciendo combinaciones De momento Vale Muy bien, pues he hecho esto Vámonos Ah no, espera No, 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 la misión era aquí La misión es aquí Vale, no sé si me viene bien Ir desde... No, me viene bien desde aquí De hecho Idril no permanecerá ociosa Con su padre en poder de los Uruks No, es una guerrera Y hará lo que sea necesario Ah, el padre todavía está con los Uruks Pensaba que mi estancia en el Coliseo Era simplemente... Era para poder evitar eso Ah vale, esto es como una pista Es que a estos no me interesa Mandarle esa amenaza de muerte Porque ninguno tiene un épico O sea, si tiene un épico Le puedes mandar una amenaza de muerte Para que te dé un legendario Pero si ninguno Pero si todos tienen nada No me va a dar nada interesante No quiero ítems Morraya Solo quiero Equipamiento del bueno Esto ya lo has dicho, Talion Talion, esto ya lo has dicho Talion, estás bien Esto ya lo has dicho Talion, se te olvidan las cosas Talion Ole Antes del alba Hay que ir a salvar al general ¿Está ahí? Que voy, eh Quiero decir Me da igual Los ejecuto Varanor quiere atacar al amanecer Con un pequeño escuadrón Pero tú quieres volver ahora Sola Si lo haces, será un suicidio Voy yo Soy inmortal Mira Espero al alba Mi padre estará muerto No estoy diciendo que no vayas ¿Y eso? Ah, es la espada del padre Simplemente que no vayas sola Yo creo que en este punto Talion tendría que hacer literalmente Siéntate ahí Que voy Pero voy yo Tú no vas Siéntate Perezas Que eres una pereza Siéntate ahí A mi hombres de Gondor Invocad tres hombres de Gondor Y vas No hablan de una aparición Mitad hombre Mitad espectro Un demonio Si, soy yo Soy inmortal ¿Y tú qué crees? No te hagas el misterioso Talion Cojones ¿Ha visto como escalo Es como escalotorres Saltando a velocidades infinitas Por el muro, ¿verdad? Tienen a mi padre En un campamento cercano Destruyó tres de nuestras bestias de guerra Ah, ataca Ataca a distancia a ella Uy, está, está bien Madre Talion Hace falta que estemos los dos ¿Sabes? Gracias Pensé que íbamos a morir Gracias, Montaraz Nada, hombre ¿Para qué estamos sin? ¿Para qué estamos sin? ¿Para qué estamos sin? Bueno No podemos darme nada por hecho Lo entiendo, Talion No podemos darme nada por hecho No podemos darme nada o no Estamos sin? Es demez Tengo una gran 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 Diane No vamos a morir Nadie Todavía cannot permitió Lútero Uf, tú, listo No es, todos ¡Ah! ¡Oh! Daño de veneno Sí Muere para mí No nos hace pensar nada Que de dos mujeres que hay en el juego Una tiene que tener Daddy Jesus Por lo tanto no pasa el test feminista Mata a una rata bajo el suelo No pasa el test feminista y la otra es una araña Monstruosa y terrible Que le dan forma sexual No nos tiene que decir nada esto Se me ocurre Hemos visto un total de dos mujeres En este juego Dos Dos No ha habido más ¿Es el traidor? Literal es el traidor Estoy seguro Es el traidor Segurísimo Estaban hablando No lo tiene atrapado No deberías haber venido aquí Tremendo traidorazo Chaval No quería esto Ni para ti Ni para nadie Hijo puta Hay cosas que no se pueden elegir ¿Qué vas vendiendo Gondor por ahí o qué? Tira una daga a la cabeza Placa Eres digna hija de tu madre Este es un puto Este es malvadísimo Vamos Es un desgraciado Hostia Rápido Antes de que vengan más Padre Yo Rápido Padre Sus fuerzas se multiplican Se preparan para una ofensiva final Vendrán más Lo siguiente que supimos es que empezaron a llegar Bulls Y al final no quedó nada de él He visto cosas de él Por suerte el juego dijo No puedo evitar que No puedo evitar que los penejotas Pasen de No sean unos ineptos Así que Bueno ha sido fácil Pero ese Es un desgraciado Claramente Que alguien lo mate Aquí delante de su hija Pensaba que era este el malo Pero no Este es bueno Porque llevaban la misma armadura O podemos escalar por la muralla Saltando General La piedra evidente Puedo usarla Para Para adelante Está salvo Donde está Los ejércitos de Gondor Llegarán muy pronto Estás bien Perfecto Ven Que malo es Si Bien hecho Bien hecho Ya no es aquí ¿No? Ah sí Ah vale Joder La esquina está ¿Quién dice más veces Palantir Por minuto ¿Pero tú te crees Que podemos matar a la araña? Quiero decir La última vez que lo intentamos Nos paralizó En mitad del aire Sigo pensando que un goleazo Es un nombre mejor Claramente El Palantir ¿Acaso no te he permitido Espiar a vuestros enemigos? ¿Es eso lo que buscas? ¿Verdad? Oh Te concederé la visión Que ansías Pero tú haces Me dices Lo que te da la gana ¿Pero cuánto Estás dispuesto A sacrificar A cambio Talión tiene una cara de ¿Tu alma? ¿Me importa un cómino Lo que me comentes? ¿Poco queda de ella ya? Debo Saberlo Nooo Lo sabíamos Castamir El ataque final Está próximo El Palantir No debe caer En manos del Rey Brujo Debemos regresar Tengo que matar a tu padre ¿Por qué? Porque me lo ha dicho Una señora araña Pero Escúchame Que soy el fantasma Demuestra que soy el fantasma Mira Y se pone un cruz A subir la munalla Para adelante O se corta el cuello Yo me cortaría el cuello Delante de ella El que está poseído Es el Rey Brujo ¿No? El Rey Brujo Ve a través de ellos ¿Cómo en la visión? Estamos en reserva ¿Por qué ha hecho eso? Ya no hay reservas ¿Dónde está Castamir? Debo encontrarlo Y yo Hace horas que nadie Lo ha visto ¿Qué es eso, Nido? ¡Ah, un dragón! El portón ¡Abajo! Bueno, no es dragón Es el Weaver No, ¿no? Sobre el que Donde van subidos Los jinetes ¡Hostia! El amigo ¡Hostia! ¿Qué coño ha besado? ¿Qué coño ha besado? ¿No puede haber una de estas, no? Joder Oye Los dragones hacen llover fuego sobre mí Me dejo disparar a la cabeza cuando ataquen para obligados a aterrizar Joder, Gemma Gil, me han matado, tío Ah, vale, pues nada ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está el dragón? Joder, el dragón Ah Vaya Qué bien Oh Ah 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 Te curas poco, tío Es muy difícil de curarse ¿Por qué no me deja? No, no puedo invocar a estos Mira, más gente ¡Joder! Es que no me puedo curar Es que no puedo hacer nada Quiere decir, hay demasiada gente todo el rato Ya está, me muero otra vez Hay demasiada gente, ¿eh? Sobre todo lo que es que es eso Curarte no te curas A no ser que... ¿Por qué no me deja hacer el...? ¡Ahora, atacad! ¡Míbelo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Uy! Se ha matado ¡Es que, tío! ¡El dragón! No voy a conseguir lo de los... Los X puntos Es que ya me han vuelto a cortar el combo, tío Es que los putos estos, tío ¡Oye! ¡Oye! No se vale Me quiero curar ¡Oye! ¡Pero bueno! ¡Oye, basta ya! ¡Pero te puedes creer! Quiero decir Dos veces... O sea, tres veces Ha ido contra mí ¿Se ha puesto este tío en medio? Ha matado No, me parece tremendo, ¿eh? Tío, el dragón es inmortal ¿O qué le pasa? Oye, un momento Vamos a ver No tenía yo una habilidad Que es... Hogueras Con el enemigo completo Pursa... ¡Ale! Con la potencia Vale, vale, vale Es con la potencia esta ¡Joder! Con los trolls ¡Oh, Dios! ¡Qué asco! No, si encima Con los de atrás Estoy perfecto 20, vale Es que... ¡Tela, tú! ¿Se le puede dañar Si quiere al dragón? O estoy haciendo el idiota Es que estoy... Creo que estoy haciendo el idiota ¡Joder! No sé si lo estoy dañando Oye, basta ya, ¿eh? ¡Oye! 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 No mostréis piedad Tiene vida, sí, pero Que no quiero Que quiero ganar Me escondo Sí, sí Dos segundos Los que quieran Me escondo Llegan los refuerzos ¡Defended el patio! ¡Los contendremos aquí! Ah, rechaza Que me va a morir ¿Ese es el invasor? ¡Hostia! ¡Es el ratas! ¡No fuera suficiente! ¡Hostia! ¡Cómo se le hacía daño a este! ¿Cómo se le hacía daño a este? ¡Bestia! Es que bien No tenemos niñas a la bestia Ataca a distancia Dañado por fuego Y sigiloso O sea, tiene que ser A flechazos No No te creo No te puedo creer Lo tenía ya Me iba a curar Estaba a un píxel De curarme, tío A un píxel De curarme Ay, que asco Que haya pesado Que sí Que ya me quedó claro Pero si tú Todos los ataques Te los inventas ¡Ay, que pesado! ¡Vaya! 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 Oye, basta, eh Quiero decir, no ¡Pesao! 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 Mira Basta, eh Me va a dar un algo Baja, pesao Pero no bajabas cuando te daban en la cabeza A ver, que no estamos en sigilo Necesito a alguien Necesito comerme a alguien No me puedes atacar en mitad De que me estoy comiendo a alguien Mira, basta ya, eh No puedo, eh Basta ya ¡Ah! ¡Perfecto! El random me ha tirado una flechita ¡Qué bien! ¡Una chita! Me quiero morir Me quiero morir ¡Qué escalado! Quiero decir Me parece súper injusto Otra vez Venga, sí Dios Efectivamente hace que los odies, eh Pero por dos perezas Que al que este este te esquivaba Debiros ataques a distancia No le haces daño ¡Joder! ¡Joder! Tengo que hacer que el dragón lo mate Que sea el dragón quien se lo carga ¡Ahí, ahí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ahí me gusta! Aún no estamos fuertes Vamos a matar dragones Eso está claro La ciudad ha caído ¡Salva a tu pueblo! ¡Retirada! ¡La ciudad ha caído! Definitivamente la ciudad ha caído ¡Nos has traicionado! ¡Lo hice por ti, Idril! ¡Ah! ¡Para que sobrevivieras! ¡Se ha revelado el pastel! ¡El palantir no significa nada! ¡Taría un don entero para salvarte! ¿Qué hay de nuestro pueblo? ¡Del honor! ¡No hay honor en la muerte! El rey brujo podía hacer esto todo el rato Ningún hombre puede matarme Está la chica por ahí Debes cumplir nuestro trato La libertad de mi hija ¡Castamir, no! ¿Cómo eran los Nazbul? Diseño Es libre de morir con su pueblo Vaya El rey brujo de Agmar Ha mentido ¿Quién iba A imaginarlo? Pues diga Le ha hecho un maremoto en la cabeza ¿Y se han ido? Sí Se piran Caminando además ¡Ah! Que me pego yo Es contra ellos Pero como voy a Quiero decir Son ocho Nazgul ¿No? Son ocho más el rey Ah Como voy a ¿Atacan todos seguidos o qué? Joder No puedo estar atento A todos ¡Oye! Tienen demasiada vida Tienen mucha vida Sí, el rollo va a ser Que te tientan Para ser un Nazgul Eh ¡Vuelve a la sombra! ¡Honda! ¡Exorcismos! Se les puede ganar Pero, joder Es un combate Complicado Porque es largo Me gusta el gimmick Ese de Ah, vale Que ellos son inmunes Al tiempo fantasma ¡Vuelve a la sombra! Venga Venga Uno queda He ganado He ganado Han muerto para siempre Todos los Nazgul ¡No! ¡No! ¡Acepta tu destino! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedes... Son seis, ¿por qué son seis? ¿No eran nueve? Tres elfos, siete enanos, nueve... Porque es mil setecientos... No, mil novecientos... ¡Ah! No, mil novecientos... Mi señor... Tengo el palantín... Y hemos localizado... Nuevo anhelo... Lo tiene... La arana... Bueno, ya que dijera... ¡Fuss! Pues estamos jodidos... Me ha servido bien... Minas Morgul... Estudia... ¡Ah! Le regala a Minas Morgul, claro... No se la regala... Ahora... Tráeme el anillo de Celebrimbor... Y ella... La arana... Envía a los Nazgûl... A todos... Chaflux... Chaflux... Me da paliza... Me han dado, ¿no? En este... En esta parte... Esta es la elfa a la que Galadriel... Le había dado una misión... Entonces es cierto... Tú... Me mataste... Y aquí estás... ¿Qué se siente... Al morir y volver a la vida... Se siente dolor... Se sufre... ¿Qué hay de la ciudad? Y del Palantir... Los Nazgûl se han apoderado de ambos... Ahora pertenecen al Señor Oscuro... Entonces he fracasado... No, si sigues luchando... No importa la luz de Galadriel... Podemos recuperar el anillo... Tus anillos son la causa de todo esto, señor elfo... ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? Claro... ¿Quién eres tú? Soy la espada de Galadriel... ¿Desde cuándo trabaja Galadriel con asesinos? Las grandes amenazas propician alianzas insólitas... Tú debes saberlo mejor que nadie... Ahora háblame sobre ese anillo... Lo forjamos para derrotar a Sauron... Pero nos lo quitó... Ella, la araña... El poder del anillo atraerá a los Nazgûl... No puede caer en las manos de Sauron... Danos la luz de Galadriel... Quieto ahí... Mi luz nos protegerá... Pero no se separará de mi lado... Debemos apresurarnos... No os detraséis... Celebrimbor no mares... Menudo... Lo puto nazgelfo que eres tú... Madre mía el Celebrimbor tú... La peor alianza, eh... Hasta la guarida, que nos vamos a pegar contra ella... ¿Qué ha sido eso? Uuuh... Están asustados... Deja que huyan... El anillo talión... ¿A cuántos Nazgûl habrá enviado el rey brujo? Que no toquen mi anillo... ¿Los Nazgûl podrán con alguien como ella la araña? Juntos poseen un poder terrorífico... Hasta las arañas temen a los Nazgûl... Ah, que ahora vamos a protegerla... La araña tiene el poder del nuevo anillo... No me lo recuerdes más... Pero por poderoso que sea... Los Nazgûl tienen sus propios anillos... Es verdad... Cada Nazgûl lleva uno... Nuestra única esperanza es la luz de Galadriel... Y nos protegerá... Pero debo ser yo la que la lleve... Cómo le cuesta a Talion a veces, eh... ¿Por qué dejéis cosas tan evidentes todo el rato? Esto puede ser ahí, ¿no? Es una araña gigante y ya está... No tiene nada especial... Cá, la araña es débil a Elandil... La luz de su estrella... La araña también sufre... ¿Por qué no la mata? ¿Por qué no la mata a Talion? Talion... ¿Por qué no la ejecutas? ¿Por qué? ¡No! 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 Con esto voy a poder controlar orcos La mente, se mola Se viene Oh yeah, it's all coming together El espectro del anillo ha huido Debes destruir este anillo Nos pertenece Tu leyenda es cierta, Celebrimbor Este anillo es distinto Brilla en color azul, eso es bueno Realmente que hace que Que hace que uno de estos anillos Sea poderoso Porque en los anillos de poder es que es Mithril Pero en realidad Y las gemas estas poderosas Pero me refiero que no hay nada Volveremos a vernos Que la forja de ese anillo no parece Bueno, sí, que está hecho en los fumantes del destino Y que es Mithril, ¿no? Esos son como los elementos que hacen que el anillo sea poderoso Pero al final supongo que es como un conjuro Que porque sí, ya está Ya casi estamos Lo he desbloqueado, lo que estaba perdido A ver, ya casi estamos lo dicen aquí Oh, más zonas Allí vamos a empezar a reclutar O sea, a poseer a gente ¿Oyes ese sonido? Es el bosque de Karnan Nada que nos incumba Talión Debemos reclutar un ejército Ya hemos hecho eso antes Recordemos que Todo el primer juego va de Va de acabar con Con un montón de peña Ese campamento está lleno de guerreros Nuestros guerreros El problema es que al final acaba reclutando orcos Porque es lo que hay Segundo acto Ascenso al poder Pues mira, con este inicio Segundo acto Bueno, ahora cuando pueda Lo vamos a dejar ahí y ya está Si no me abre misión Usa el nuevo anillo para No tener dominado No tome las escuelas para No tener sigilo Usa el para dominar No tenerlo con los catorios Cuando no tener este inicio No tener Epa, dominar al tu orco Todas las heridas Soles a dominar al objetivo Igual que aturdir a un gusano Nuestras grandes bazas Son el poder del anillo Y el sigilo Debemos procurar Que no nos detecten Hasta que la balanza Se incline a nuestro favor Los arqueros Serán más que nuestras armas Serán nuestros ojos ¡Vamos! Esto, esto era, en el otro juego, esto era más hacia... A ver, ejército, no te vengas arriba, que todavía no tiene tres personas. Los sicarios del señor oscuro son nuestros. Vale, pero esto no podía hacer... Golpe de sombras. Vale, pero esto no... ¡Ay, no! Vale. Nadie en Mordor está a salvo del poder de mi anillo. Hay que estar en guardia. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No, otra vez no. ¡Ese ha escapado! ¡Ese eslavo de hombre! ¡Os vais a ahogar con vuestras flechas! ¡Sufre! ¡No! 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 Un inicio prometedor Pero esto solo es el comienzo Necesitamos más guerreros Y más fuertes También vamos a necesitar Comandantes Orcos excepcionales Que no sean solo carne de gallo Muy bien Vale, muchas cosas Limpiaremos un poquito de los otros dos mapas Y a lo mejor un poco de este antes de la siguiente Misión Daga de montada Realmente todas las armas legendarias dan igual Porque ahora ya puedes Llegas aquí Ah, no se puede mejorar Vale, hasta que no haga esto No puedo mejorar la daga Vale No, igual esta la vamos a destruir Vale Pues nada Ah, mira, esto lo podemos comprar No tengo comprado Se me olvidó Que tengo que tener actualmente más niveles cuando son reclutados 500% menos de daño contra adeptos Vale Vale Y esto es 15% de la salud máxima 6,5% más de experiencia Además PX da un poco de igual Generalmente La salud máxima Ahora Lo vamos a dejar aquí Venga Un saludo Y aquí tenemos de estas No Estas no se pueden como combinar O algo así Mira, forjar Ah, vale Podemos forjar una gema mejor Ah, eso me gustaba Vale Pero aquí quiero Aquí quiero esta Y aquí quiero esta En la espada Vale Pues lo vamos a dejar aquí Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Ya desconstruí un ejército